No podrás olvidar jamás Un amor como el mío jamás Que llenó tu vacío, tu momento, tu ansiedad No podrás olvidar jamás Un amor como el mío jamás Y sin llanto ni pena Hoy te alejas sin piedad Volveré alguna vez A querer y a no perder La verdad está en mi corazón Ya lo ves, yo supe amar Volveré alguna vez A querer y a no perder Solo fui una aventura más Algún día llorarás No podrás olvidar jamás Un amor como el mío jamás Desafiaste al destino Y hay un precio Y hay un precio Que pagar volveré Volveré alguna vez A querer y a no perder Solo fui una aventura más Algún día llorarás Llorarás Volveré alguna vez A querer y a no perder A querer y a no perder A querer y a no perder Solo fui una aventura más Solo fui una aventura más Algún día llorarás Solo fui una aventura más Gracias por ver el video.